¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni estando borracho recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufrió tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo todavía Pues fíjate que sí Y lo que quisiera gritarte Es que siempre serás el amor de mi vida Chiquitito Y esto es Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Quisiera gritarte en la cara tengo a otra Y la verdad es que lo hace Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo todavía Y la verdad es que te amo Pues fíjate que sí Verás que Dios no se midió esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Bastó por recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Y estoy seguro Que somos almas gemelas Y me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Y te mereces algo muy especial Chiquitita Y es la tracalosa de un hombre No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Bastó por recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Y me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se tapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy externo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la loquera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Que me da mi entierro, música de banda Echeme loquera y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida, compa Porque no sabes cuando se acaba Los recorditos, oiga ¡Vamos! ¡Vámonos! Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy el cerdo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la loquera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Que me da mi entierro, música de banda Echeme loquera y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda No quiero que la gente sea No quiero que la gente sea A la semana Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre, y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo, aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación, o una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara, levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto Nomás de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos Mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito que va a visitarlos De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara, levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Sé que nunca te van a querer igual El amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte Con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz con un error Te deseo lo mejor Sé que van a preguntarte qué pasó Y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas porque él va a estar ahí Escuchando qué vas a decir de mí De mí Y cuando lo vences Con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán Apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida La persona a tu medida Aunque no quieras O no puedas Regresar A mi lado Todavía Y cuando lo vences Con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos Todos los momentos que vivimos seguirán Apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida La persona a tu medida Aunque no quieras Aunque no quieras O no puedas Regresar A mi lado Todavía Aunque no quieras Regresar Todavía Yo sí quisiera Regresar Todavía Sé que nunca Te van a Querer Igual Sé que nunca Me Dime que me extrañas Dime que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadurez, fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escucharé el ruido Que harán tus zapatos En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos No te necesito 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 En donde le digas Ven a recostarte, amor en mi pecho, no lo justifiques, ni lo consideres, porque él no lo ha hecho. Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas, no es lo que esperabas, porque no me cuentas, que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio era divertido. Y ya ven a mis brazos, que si está dormido, no escuchará el ruido, que hará en tu zapato. En tan pocos días, no puedes amarlo, regresa conmigo, tienes que intentarlo, agarra tus cosas, déjale un escrito, en donde le digas, no te necesito. Y ya ven a mis brazos, que estaré contento, cuando os pinche el ruido, que hará en tu zapato. Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias, es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia. Cuántas veces te lo dije, no hay mal que dure cien años, pero si tú te marchaste sin dejarme hablar. Y así pasaron después los años, ya te había sido y yo no comprendía, mas con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía. Y ahora regresas aquí a mi vida, quieres que olvide a tu vieja huida, llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor. Y ahora lo ves, cuánta verdad tenían las cosas que te decía. Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida, y sin escuchar dijiste adiós. Y ahora lo ves, has regresado porque no sé y no me interesa, quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa. Como lo hice yo cuando te amé. Y ahora lo ves, no me interesa, quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa. Y ahora lo ves, no me interesa, quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa. Y ahora lo ves, no me interesa, quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa. Como lo hice yo cuando te amé. 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 Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces moniquita Andes como andes, nada te lo quita Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo una mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa Que eres mía Sé que vas a llorar Ahora te sentirás morir, pero vas a estar bien No me digas que no, no te aferres a mí El tiempo va a pasar y yo solo seré una fea cicatriz Un día te voy a ver, tan como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar en otro corazón Pero pensando en ti Amor, vas a estar bien Solo quiero que tú seas feliz Un día te voy a ver, tan como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar en otro corazón Pero pensando en ti Yo entonces voy a estar en otro corazón Pero pensando en ti Así que ya te nos casaste, Ángel Pues andamos en esas todavía Se nos casa el viejón, se nos casa el viejón Un Brené, ¿no? Un Brené, un Brené ¿Qué pasó? ¿Dónde, compadre? ¿Dónde, compadre? ¿Dónde, compadre? Oye, qué bien te ves No ofendes, yo siento ganada, compadre ¿Cómo tú te acuerdas? Yo ni me acuerdo Además, estoy haciendo tranquila para brindar todo Puro coraje Quiero que tú sepas Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordar te puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufrió tu ausencia Fácil 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 Fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito No te necesito No te necesito ¿Quién te dijo que te amo? Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Si crees que te miento No te necesito No te necesito No te necesito Pues fíjate que si Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate en que sí Verás que Dios no se midió esta vez Contigo exagero, eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy te siento aquí a mi lado Basto por recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Y me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Tendremos nuestra historia con broche de oro Y te mereces algo muy especial Chiquitita Y es la trafalosa de un hombre No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy te siento aquí a mi lado Basto por recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Y me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Cerremos nuestra historia con broche de oro Cerremos nuestra historia con broche de oro Recuerdo los tiempos cuando estaba morro Me crié como un perro, me la rifé solo Mi padre un borracho que me maltrataba Mi madre por miedo, miraba y callaba Agarré la calle y luego los vicios Nunca fui a la escuela, no conocí un libro Sobre las banquetas dormí muy seguido Y algunos cartones me cubrían el frío Quedé bien trogado debajo de un puente Pero algo muy raro pasó de repente Un compa de negro me tocó la frente Dijo soy el diablo Te espante a la muerte Y es la tracalosa de Monterrey No podía creer lo que estaba escuchando Pensé que tal vez estaba alucinando Cerraba los ojos, lo seguía mirando Cuando iba a pararme Me tomo del brazo Me dijo no temas Yo dejo a ayudarte Y una mejor vida voy a regalarte Hoy vas a tener lo que siempre soñaste Me dejaste a cambio de tu alma Vamos ya pa' terminar Una pregunta Le ha ido muy bien ¿Cómo le ha hecho hombre? Compadre si te platico no me vas a creer Compadre dígame Al rato le cuento Compadre dígame no ¿Por qué compadre? No me van a creer Por lo pronto saludcita Y más noches le platico Si quieren saber En qué paro la historia Hay margen al iPhone Se las cuento toda Aquí ando en Las Vegas Con unas plebonas Manejo un Ferrari Y visto a la moda Si quieren saber En qué paro la historia Hay margen al iPhone Se las cuento toda Aquí ando en Las Vegas Con unas plebonas Manejo un Ferrari Y visto a la moda Y por eso Búsquese un buen padrino Pa' que no ande batallando ¡Comba! ¡Ah! ¡Comba! Se quédale mi amor Créeme que a mí también Sé que vas a llorar Te sentirás morir Pero vas a estar bien No me digas que no No te aferres a mí El tiempo va a pasar Y yo solo seré Una fea cicatriz Un día te voy a ver Tal como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer Y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Amor Vas a estar bien Solo quiero que tú seas feliz Y es la carnaval Un día te voy a ver Tal como lo planeé Tal como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer Y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Me vas a estar